Saca tu, saca tu, saca tu, saca tu copa, saca tu copa, copa, puta Cuando me dices que no puedo dejar de temerme Que vía ya me seguirás, que estás paseando por el camino Pagando por los bares, te pasas noches y días en tierra Y cuando estás a solas, vamos a algunas cosas perversas, creo que, creo que, creo que, creo que, creo que mamá me está muriendo, me está muriendo. Creo que mamá me está muriendo, me está muriendo loca, creo que mamá me está muriendo, me está muriendo loca. Y cuando estás muriendo loca, creo que mamá me está muriendo. Y cuando estás muriendo loca, creo que, creo que, creo que, creo que, creo que, creo que mamá me está muriendo, me está muriendo, me está muriendo loca. ¡Gracias por ver el video! ues o o las ¡Gracias! ¡Gracias!